hermanos y hermanas de los cuatro rincones del país les saludo es martín moíz quien habla con ustedes estoy viva gracias a dios saludo mi gente de youtube en este vídeo escuchamos a martín de moíz viuda del presidente de haití asesinado el miércoles en su casa pedirle a los haitianos que continúen con la batalla liderada por su difunto marido en sus primeras declaraciones dice estoy viva estoy viva pero he perdido a mi marido joven el moíz repito moisés jovenel fue asesinado en su casa de manos de 28 hombres de los cuales están detenidos por la policía haitiana y tres fueron abatidos recuerden suscribirse darle like compartir este vídeo si le gustó escuchemos tiene que ser al vino se mantiene esta palia hermanos y hermanas de los cuatro rincones del país les saludo es martín moíz quien habla con ustedes estoy viva gracias a dios estoy viva pero perdí mi marido jovenel más de 25 años compartiendo juntos más de 25 años de amor en familia y en un abril y cenar de ojos mercenarios entraron a mi casa y mataron a mi marido a tiro yo siempre supe que desde que moíz ingreso a la política no iba a ser para mí solo este asesinato pone lágrimas en mis ojos nos hace llorar a mí y a mis hijos y sé que se hace llorar a ustedes también porque esto no tiene nombre tiene que ser un criminal extraordinario para asesinar a un presidente como jovenel moíz sin darle oportunidad de siquiera decir una palabra ustedes saben contra quien el presidente estaba peleando ustedes mandaron a mercenarios a matar al presidente en su casa por la ruta por el agua por la electricidad por el referéndum y la transición de final de año para que no haya transición en el país el presidente siempre creyó en la estabilidad en la institucionalidad como él siempre dijo que la estabilidad es el principal la estabilidad es el primer bien público al día de hoy hay los mercenarios que mataron al presidente que están en prisión pero que otros mercenarios que quieren asesinar el historial del presidente la idea que el presidente tenía para el país 25 años de matrimonio 25 años viviendo juntos y en una sola noche los mercenarios lo arrancaron de mis manos y nunca se llaman mis lágrimas mi corazón siempre estará sangrando pero no podemos dejar al presidente morir en una segunda ocasión voy a llorar eso es cierto pero no podemos dejar al país perder no podemos dejar que la sangre de jovenel moise mi marido el presidente que ustedes quieren mucho y que los quieren mucho corra de gratis voy a amarrar mis cinturas bien fuerte porque las batallas que él estaba llevando no eran sus batallas es una batalla que llevaba por nosotros y debemos de continuar ustedes saben que los quiero mucho no los voy a soltar en un tiempo muy breve voy a hablar con ustedes y y y y y